La pista no está en el show de Olmedo, está en las campañas. La plata de la UNGRE benefició campañas, congresistas y poderosos. Es ese hilo el que se debe jalar. Y es a estos verdaderos responsables a quienes Olmedo y sus shows están tratando de encubrir. Columna de Diana Saray Giraldo. Lo del robo de recursos de la Unidad Nacional para la gestión de riesgos de desastres ONGRE en manos de Olmedo López es de una magnitud insospechada. Según las cuentas de la periodista Paula Bolívar, quien destapó lo que pasaba con los primeros 40 carotanques comprados en la Guajira, lo que se giró en este festín de corrupción es cercano a 1,2 billones de pesos. La última de estas revelaciones del alcance de lo que hicieron estos corruptos con la ONGRE se dio en el debate de control político citado por Katy Rubinado. No contentos con lo robado en carotanques y ollas comunitarias, Olmedo López, Esney de Pinilla y Víctor Mesa contrataron también la construcción de 1,626 jagüeyes para la Guajira por 74,984 millones de pesos. El 81% de los contratos se los dieron a Uribe un mes antes de elecciones. De los 1,626 jagüeyes, sólo se han construido 209. A pesar del incumplimiento, la auditoría a cargo de una empresa llamada In Traffic no dijo nada, y no lo hizo porque es una empresa de papel. Su domicilio está en Marquilla, pero allá nadie los conoce. El único que la conoce es Schneider Pinilla, que ya la había contratado como interventora en sus otros contratos corruptos en Sabana de Torres. Mientras se conocen los alcances de este escándalo de corrupción, Olmedo y Schneider siguen con su show mediático. Cada día suben un video nuevo, dan una entrevista, emiten un comunicado en el que dicen temen por su vida, pero a la hora de hablar siguen sin decir nada, como ocurrió esta semana con la situación que le hizo la corte suprema a López para que declarara en la investigación que se le sigue al conservador Wadid Mansur y que fue conducido por la fuerza al negarse a asistir. Ya en la corte, Olmedo guardó silencio. Por eso, no es siguiendo el show de Olmedo y Schneider cómo se va a llegar a la verdad de todo esto. La pita que hay que jalar es la de las campañas políticas que se financiaron con estos dineros. Según un informe de la PIB previsora, la entidad que desembolsa los recursos de la ONGRE entre octubre y noviembre de 2023, fechas que coinciden con las elecciones regionales y el trámite de la reforma a la salud, se dispararon las contrataciones en la unidad. Los municipios a los que más dinero les llegó fueron Girón, en Santander, Itagüí, en Antioquia, y Mocoa, en Putumayo. Girón es el portín político de John Abbott Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes. Ramírez se convirtió en el dueño y señor del municipio desde que se hizo alcalde en el año 2016. Llegó a esta alcaldía con el aval del Partido Verde, bendición que le dio el hoy director de inteligencia Carlos Ramón González. Después de John Abbott, la alcaldesa fue su ex esposa, Julia Rodríguez, precisamente quien un mes antes de elecciones declaró la emergencia en su municipio para poder obtener los recursos de la ONGRE. En Girón, ganó el hermano de John Abbott Ramírez, campo Elías Ramírez. Itagüí es el centro de operaciones del senador conservador Carlos Trujillo. Desde hace muchos años, cuando Trujillo fue alcalde convirtió Itagüí en su portín político. Carlos Trujillo tuvo como subsecretario Almeo López y fue de su mano que llegó a la dirección de la ONGRE, luego de la relevancia que tuvo Trujillo en la campaña Petro presidente. En las pasadas elecciones de congresistas, Trujillo tuvo una inexplicable votación a su favor en la Guajira, de mano del también conservador Jaime Lacurtu, secretario de la Cámara de Representantes. Trujillo tuvo en el alcalde de Uribia, Bonifacio Enríquez Palmar, a su gran aliado, un funcionario que debe miles de explicaciones sobre cómo logró tantos miles de millones para su municipio. Al final en Itagüí ganó el candidato Trujillo, Diego León Torres. En Villanueva, Guajira, la mamá de la cultura, cielo de la cultura y en Uribia, el candidato de Bonifacio Enríquez Jaime Luis Buitrago. Pero hay más. La gran aliada de Trujillo en la cámara es María Eugenia Lopera, representante liberal que se hizo políticamente gracias al tristemente célebre Julián Bedoya. Lopera fue la fórmula de la Cámara de Juan Diego Echavarría, el senador liberal que logró que se aprobaran los 200 mil millones de pesos para que fueran girados a la UNGRD dos meses antes de elecciones. Lopera fue quien salvó la reforma a la salud en la comisión séptima y votó a su favor, en contra del mandato de su partido liberal de no apoyar la reforma. El otro que se le reveló al partido liberal fue Carlos Alberto Ardina, representante por el Putumayo, el tercer departamento bendecido con los recursos de la UNGRD. Al igual que en Upera, Ardina votó a favor de la reforma a la salud. Lo del Putumayo es bien curioso, como es curioso también saber que es una empresa de Mitú, Baupes, la que termina vendiendo otros 40 carotanques a la Guajira por 29 mil millones de pesos. Un contrato del que no se sabe si fueron entregados o no y que ha pasado casi que de agache en los medios. Quien vendió los carotanques es la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral, ya Urutú, una entidad sin ánimo de lucro creada para fomentar el crecimiento de los pueblos indígenas. ¿Cómo termina una entidad sin ánimo de lucro vendiendo otros carotanques para la Guajira? ¿Quién gestiona estos recursos para Putumayo? ¿Quién seleccionó a estos municipios como beneficiados y a sus contratistas? La plata de la UNGRD benefició campañas, congresistas y poderosos. Es ese hilo el que se debe jalar y es a estos verdaderos responsables a quienes el miedo y sus shows están tratando de encubrir.